El lunes 8 de mayo, el fundador de los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán y también excandidato al gobierno del estado, Hipólito Mora, estuvo acompañando a Analilia Guillén en su rueda de prensa, que ya legalmente no es dirigente de Morena, sigue siendo dirigente en rebeldía. Pero en esta rueda de prensa llama la atención lo dicho por Hipólito Mora. Asegura, sin temor a equivocarse, así lo dice, que si no se hubiera usado el crimen organizado para que se robaran urnas, para que amenazaran candidatas y candidatos, las cosas, el resultado de la elección hubiera sido diferente. Lo dice Hipólito Mora. Si el crimen organizado no hubiera metido la mano, el resultado no hubiera beneficiado, a quien ganó esa elección, al candidato de Morena, Alfredo Ramírez Bedoya. Pero estoy seguro, sin el temor a equivocarme, que si no se hubiera usado al crimen organizado para que se llevara urnas, para que amenazara a candidatos, porque eso yo lo vi, estoy seguro que otra cosa hubiera pasado. ¿Hubiera ganado a mí decir algo? Pues no me voy a atrever a decir eso, pero las cosas serían diferentes. ¿Cuántos candidatos desaparecieron de otros partidos? ¿A cuántos amenazaron? Sigo con la pregunta, ya se repito. ¿A cuántos amenazaron? ¿Que tuvieron que retirarse? ¿Que dejaron de hacer campaña? ¿Y de qué partidos fueron? Ahí está la respuesta. Hipólito Mora advierte que para la elección del año 2024, las cosas se van a poner peor. Habrá muertos, habrá problemas en la elección, habrá de nueva cuenta amenazas y desaparición de candidatas y candidatos. Las cosas se van a complicar para el año 2024, dice Hipólito Mora. Va a haber muchas muertes, lo dije antes de la campaña pasada de 2021, y no me equivoqué, en esta campaña que viene, 2024, se van a acordar otra vez de Hipólito Mora. Va a haber muchas muertes, va a haber muchos problemas en la elección y van a desaparecer candidatos y va a ser muy, muy, muy complicada la elección que viene.